Y hablamos del polémico lenguaje inclusivo, la variación morfológica y sintáctica del español, que busca dar cabida a otras identidades de género más allá de hombres y mujeres. Esto ha generado un fuerte rechazo de los expertos en la lengua. El lenguaje se define como poderoso, dinámico y para muchos es sinónimo de la forma en la que nosotros vemos el mundo. Las palabras son las bases para nuestra conexión con otros, con nuestro entorno y también con nuestra propia identidad. Para los activistas de la comunidad LGBTIQ+, identificarnos en nuestros propios términos y ser reconocidos con palabras inclusivas forma parte de la democratización del lenguaje y también del orgullo de ser quienes somos. Pero para los expertos en la lengua se trata de algo innecesario y algunos lo catalogan de la destrucción del español, en nuestro caso. Por eso, quiero saludar en ese momento a Fernando Vilches Vivancos. Él es profesor titular de lengua española de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España. Gracias, profesor Fernando, por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Le empiezo preguntando, ¿destrucción de la lengua o lucha por la igualdad? No, ninguna de las dos cosas, creo, Raúl. Yo creo que esto es una moda pasajera. Vamos a ver. Es evidente que las personas de sexo diferente a los dos habituales tienen que sentirse representadas en la sociedad. Claro que sí. Pero ¿por qué no va a ser una persona que sea binaria, que no se sienta hombre o mujer, que sea transgénero? ¿Por qué no van a tener presencia en la sociedad? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es respetar sus derechos. Pero los derechos no empiezan por el tema lingüístico, desde mi punto de vista. Voy a decirles a los espectadores y les voy a pedir muchas disculpas por lo que voy a decir ahora, porque tiene una palabra un poquito fuerte. En mi universidad, cuando yo estudiaba, fíjese, Raúl, usted es jovencito, yo ya tengo muchos años, había un cartel que decía, coma mierda, un millón de moscas no pueden equivocarse. Por lo tanto, el hecho de que muchísima gente o una parte de la sociedad esté pidiendo a gritos este cambio en la lengua, no es un cambio positivo. ¿Por qué? Yo doy clase en una facultad de comunicación y a los alumnos les enseño a la economía del lenguaje. Usted, Raúl, tiene un programa excelente, por cierto, donde de vez en cuando lo veo además, y además con un lenguaje muy bonito, porque es que en Colombia se ve el español precioso. Por ejemplo, ahora la he visto con Rosa, y en vez de decirle a usted que sí, que le informe de otra cosa, le ha dicho 100%, que es lo que dice mi hija, que damos este domingo, Anita, cariño, y dice 100%, que no es ni sí ni no, es totalmente sí, pues es el lenguaje tan precioso que ustedes tienen, tenemos que conservarlo. Es decir, si yo empiezo a feminizar o a hacer ese intermedio entre el masculino y el femenino con el todas, todos, todos, o digo que la jueza es sueza y además es impertinenta y además es ignoranta, estoy destrozando un idioma que tiene siglos y que compartimos. Que, ojo, que le digo a los telespectadores de France Televisión, que no es el idioma de España. El español, sobre todo, el más importante es el español de Hispanoamérica, que es un porcentaje mucho mayor que el nuestro. Entonces, la economía del lenguaje, si usted, Raúl, saluda hola a todos los colombianos y colombianas, amigos y amigas, espectadores y espectadoras, usted pierde un tiempo precioso, Raúl, y no puede ser. O sea, es decir que no es necesario en este momento, por ejemplo, cambiar el lenguaje. ¿Usted cree que sí pueda evolucionar a otra cosa? Yo lo que sí creo, Raúl, firmemente, fíjese que tengo en casa una mujer, una perra y una hija. O sea, que yo lo del género femenino lo respeto, lo admiro y además vivo estupendamente con tres cabezas fenomenales en mi casa. Lo que sí creo que hay que evitar es la excesiva presencia del masculino en nuestro idioma, en el español. Claro que sí. Es decir, que en un libro de historia un niño estudia que el hombre puebla la tierra hace millones de años, que el hombre inventa la rueda, que el hombre se hace sedentario, que el hombre se vuelva agricultor. No, mire usted, el ser humano. Es decir, si hablamos de hombres y mujeres, la mujer es mucho más inteligente que la mujer, más intuitiva. Y estoy convencido, Raúl, de que la rueda la inventó una mujer, una hembra de la especie, porque los hombres somos muy brutos y muy bestias y nos gusta tirar del carro a lo burro. Entonces una mujer se apiadó de su Pepe, de su Paco, de su Raúl y dijo, le voy a inventar la rueda para que no se gaste tanto. Bien. Yo lo resumo también en un chascarrillo. Le dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman idiota. Y dice, ¿quién es hijo? Y dice, todos y todas mis compañeros y compañeras. Vamos a ver si el idioma, que es algo que tiene que unirnos, da primero presencia a todo el mundo, por supuesto, y respeto al 100%. Es decir, una persona LGTBI es que tiene el mismísimo respeto que tengo yo, que soy heterosexual. Ni más ni menos, es un ser humano, ¿de acuerdo? El idioma hay que... La revolución en el idioma no se entiende, Raúl. No podemos revolucionar el idioma de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro. Porque entonces yo no podría ir a Colombia a entenderme como me entendí ayer estupendamente con su productora, que me quedé encantado. Es decir, con ella, porque nos entendimos perfectamente. Hicimos una prueba magnífica para el día de hoy, ¿no? Entonces, si cambiamos el idioma de esta manera con Revolución, Raúl, ni usted ni yo nos entenderíamos tampoco. Ahora, Fernando, lo que entiendo que quiere decir, ¿es mejor usar el término de persona, de ser humano, que en lugar de una E o una X en nuestro lenguaje? Por supuesto, Raúl. Yo lo que creo es que hay que dar presencia a todo el mundo, ¿de acuerdo? Están hablando, por ejemplo, del tratamiento de la discapacidad en el español. Pues en vez de decir un ciego, un invidente, una persona ciega, una persona sordociega, una persona con una discapacidad intelectual. La palabra persona es excelente, para empezar. Segundo, yo estoy convencido, Raúl, de que esta moda, que aquí en España lo llevan, sobre todo la extrema izquierda, los de Podemos y luego un poquito los del PSOE, que cuando llegan a casa, no dicen hola chicos, chicas, amigos, amigas, todos, todas. Y mucho menos todos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto es una pose. Aquí dicen los chicos jóvenes en España, dicen postreo. No sé en Colombia cómo lo dirán. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar la excesiva presencia del masculino. Yo he escrito un libro sobre el tema, sobre el lenguaje jurídico-administrativo, que es un lenguaje de especialidad, y doy 13 recetas, Raúl, 13, para evitar la excesiva presencia del masculino en el idioma español. Por supuesto que sí, pero no hagamos estos doblechos. Ya por último, ¿usted cree que es algo político esto del idioma inclusivo? Esto, 100%, como ha dicho usted a Rosa, 100%. Es decir, estoy convencido de que con esto, vamos a ver, Raúl, distraemos los verdaderos problemas que tiene el colectivo LGTBI, que tiene que incardinarse la sociedad de una vez por todas, y se tienen que acabar los días de la mujer internacional, los días del niño, los días de las personas gays o homosexuales. Se tiene que acabar con ese día, porque no hay un día del profesor tonto ni del profesor universitario internacional. No lo hay. Por lo tanto, esto es absolutamente político. Pero fíjense lo que está pasando en España, Raúl. Ustedes están informando también de todo lo internacional. Aquí tenemos un problema con el volcán, ¿de acuerdo? Sí. Todos los días usted, Raúl, verá que se informa sobre la lava que sale. Bueno, se ha llegado a decir que la lava, cuando sale del volcán, es cuando baja por la ladera. Hasta ahí llegábamos. O sea, para decir esta tontería es mejor no informar. Pero, ¿ha visto usted alguna información, Raúl, desde España, que diga lo que se está haciendo por parte de las autoridades políticas, el gobierno, el Estado, a favor de estas personas de Canarias? No. Estamos distrayendo, y con este lenguaje, con determinadas noticias, Raúl, distraemos el problema de fondo, que es que las personas con un sexo determinado diferente al tradicional tienen absolutamente el mismo derecho a vivir que los demás. Ni más ni menos.